Argentina gana, ninguna duda. Tiene un gran equipo. Argentina vale la pena, por supuesto que sí. Creo que es un partido, un equipo que se está uniendo y se está formando y consolidando. Argentina va a salir campeón porque tiene el mejor equipo y tiene que salir campeón. Aguante el Tata, aguante Dima. Es el cuadro más armado. No hay otro. Pero Colombia no juega bien y Brasil no tenía nada. Yo pienso que está hecho este campeonato para Argentina. Tenemos mejor calidad de jugadores y lo tenemos más grande. Considero que tenemos mucho más equipo que Venezuela. Aparte deberíamos estar ganando, tenemos gente buena, son profesionales, tenemos argentinos en todo el lado del mundo. Bueno, deberíamos estar ganando. ¿Llegamos a la final? Llegamos a la final contra Colombia. Así, definitivo. Obviamente, ganamos, pero segurísimo. Venezuela no nos puede ganar a nosotros, eso es. No nos puede ganar, esa es la verdad. ¿Y después llegamos a la final? Y la final la veo con Chile. Obviamente la revancha que se la ganamos. Por nivel Argentina, ¿no? Obviamente debería estar en esa semifinal. Yo creo que esta noche va a sufrir, pero va a pasar. Yo calculo que vamos a ganar como con un 2 a 0, me parece. Me parece que andamos bien. ¿Y llegamos a la final? Llegamos a la final. Estados Unidos es el único que está dando la sorpresa, me parece. Estuve viendo el resumen. Así que bueno, vamos a ver. Calculo que será Argentina-Colombia la final.